Me has dejado el corazón y el no de amor Yo no sé por qué lo hiciste el dejarme vida mía Yo sin ti no soy nadie en la vida tan herida Pero tú te mostrabas en mi alma tan perdida Por favor, no sigamos el jueguito del amor Qué promesas se proponen al corazón Solo y triste he quedado y tratando de encontrar Un amor que me comprenda y no me haga sufrir más El amor que te tenía cada día se hunde más Y pensando paso días para poder regresar Yo recuerdo que prometías quererme a mí Fue total, inexplicable la razón de mi sentir Ya no hay algo que remedie mi tristeza y mi dolor Pero ya, qué más queda del amor que se apagó Si algún día tú pensaste que yo nunca te quería Es mentira, es mentira Yo te quise y te quiero todavía Solo y triste he quedado y tratando de encontrar Un amor que me comprenda y no me haga sufrir más El amor que te tenía cada día se hunde más Y pensando paso días para poder regresar Y pensando paso días para poder regresar Y pensando paso días para poder regresar Solo paso días para poder regresar Solo pasan los días y no te puedo olvidar Aunque tú me hayas herido Te quiero más, más y más Solo pasan los días y no te puedo olvidar Aunque tú me hayas herido Te quiero más, más y más Te quiero más, más y más